¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston. Yo soy Chad y esta vez estamos estrenando una serie que se llama Liberated, el cual nos vamos a adentrar en una historia dentro de un cómic en blanco y negro, así como lo estamos viendo, muchachos. Tiene, según esto, según las críticas, es una historia bastante genial, bastante futurista y bastante realista. Vamos a ver qué transa con eso. Empezamos aquí en la primera página de este tomo, que es el 12 de marzo del 2024. ¿Qué demonios nos deparará para ese día, muchachos? No lo sabremos, es por eso que estamos empezando a jugar. Mira, estamos... ¿Es un metrito esa madre? ¿O son las repartidoras de bimbo? Parecen, ¿no? Esos pichos camiones viejos que antes tenían. A ver... ¡Ah! Cámaras, cámaras. Están checando todo el asunto. Mira nada más. Ese es Hal, al parecer, el de Malcolm, el papá de Malcolm. Ah, no, es de Mark Bishop, se llamaba el sujetín. ¡Ah, anda! O sea, esa madre... O no sé qué madre, pero supongo que nos están espiando. O a lo mejor es nuestro ojo, ¿no? Además, sí, que detecta cosas. A ver, a ver. Mira nada más. ¡Ah, eso es lo bonito del juego! Tiene esa estética, les digo, de cómic. ¡Demonios! Será mejor que me ponga en marcha. ¿Ya es tarde o qué chingados? Último tren. Último tren. En un minuto con cinco segundos. ¿Me van a poner a correr tan rápido? ¡Ching! Bueno, está bien. ¿Qué? Para saltar. Perfecto. ¡Salta, mi amigo! ¡Salta! Ahora. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah, órale! ¡Sáquese al demonio! Tengo prisa. ¿Qué no puede ver? ¡Demonios! Tengo 20 segundos para llegar al otro tren. ¡Corre! 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 ¡Ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¿O no es ese? ¡Sí, para el demonio! ¿Quién sabe? Creo que sí, creo que sí. Ah, sí, 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 sí. Con 10 segundos de sobra, muchachos. Pudimos hasta ir caminando un poquito más relajados. Un poquito más tranquilos. Pero bueno, nos dijeron que era el último tren. Barry Edwards. Edad 25 años. Hombre, heterosexual. Menos 2.400. Menos 325.000. ¿Qué chingas es eso? ¡Ah, no, no! Lo de arriba es 2.445 dólares y lo de abajo es menos 3.025 algo. ¿Qué rayos es eso? ¿Quién sabe? Amy Stewart. Edad 18, mujer. Mira sus posts sociales, muchachos. ¡Oh, por Dios! ¡Baja la baraja! William Butler. Edad 29. Hombre. ¿Qué? 34.000. Ah, no. 3.475. Ese paldemón. Pinche numerote. No entiendo qué chingas es eso. ¿Qué rayos? Mira, ahí está Santa Claus, muchachos. Después de un rato, después de andar chambeando. ¡Oh, demonios! El Scrant ha fallado. ¡Alerta, alerta! Les digo que no sé si es un sistema... Ah, es un sistema, justamente. Andaba pensando que era como nuestro ojo, que éramos como cyborgs o algo así. ¿Nosotros somos Barry Edwards? ¿Alerta también? ¡Demonios! Pues ese número de abajo andaba parpadeando. El que les digo que tenemos menos no sé qué rayos. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Ahorita nos lo van a explicar, muchachos. Por lo pronto ya nos salimos del metro. ¿Ahora dónde nos dirigimos? El motivo. Salir de la estación de metro. ¡Sáquese! ¿Viste cómo empujamos a la gente? ¡Qué chingón! ¡Ah, otra vez! Cuidado, no puedes chocarte contra gente armada. Pues sí, bueno, pues esos no estaban armados, sino que pinches locos que estuvieron ahí con un arma. ¡Sáltame, amigo! Eso, ahora sí le saltamos sabroso. Vámonos de aquí, vámonos, pélate. ¡Atención, ciudadanos! Este próximo sábado se conmemora el aniversario de la tragedia del Colegio de Santa Marta. Les invitamos a que honrenos con nosotros la memoria de sus seres queridos. Santa Marta Catitla, muchachos, aquí cerquita. Quién sé qué pasó, ¿no? Pero ahí debe de estar. El homenaje comienza a las 12 y habrá un servicio de trenes ininterrumpido cada 10 minutos. Y yo, qué chingado de a mí, qué chingados, o sea, pinche tragedia, pero qué mala onda, ¿no? Los asistentes recibirán créditos cívicos de forma extraordinaria por los que ya no están por nuestro futuro. ¿Créditos cívicos? O sea, eso que teníamos en menos, en negativo, eran créditos cívicos. O sea, hace como una especie de puntos en la vida real, algo así. ¡Oh, mi Dios! Mensaje, nuevo mensaje de un buen ciudadano, algo así. A ver, buen ciudadano se llama esa madre. Atención, su cuenta del sistema de crédito cívico se ha denunciado por disconformidad social. Vértebra, o sea que... O sea, ¿sí es eso, muchachos? No ha asistido al programa de formación ciudadana al que tenía obligación de acudir, por lo que se ha emitido una orden judicial de intervención sobre su DNI... C... C... S... C... S... C... ¿Ese sí es cierto? ¿Qué es el S... C... C? A ver... Le rogamos que vuelva a su domicilio y espera a las autoridades. Gracias, señor, por su colaboración. Le van a dar en su madre, seguramente. Así que apurese. Vértebra. Vércoles de ceniza. Ya estarán en el camino. Tengo que limpiar el ordenador. Ver, imagínense qué tanta porquería trae en la compu. Que tiene que correr. Ok, perfecto. ¿Cómo? ¿Que no me pillen? Ok, perfecto. O sea, me puedo esconder. ¡Wow! Demonios. Si vieron cómo me escondí como un profesional. A ver, modo sigilo. ¡Oh! Ok, ok. Pues ya no sé, pero me salta esa reja. ¡Cingues! ¡Ey! ¡Ey! Hay un poli ahí. Aguado, aguado. Perfecto. ¿Qué decía ahí? ¿Que los puedo matar? ¿Los puedo expulsar? ¿O qué chingas decía? Pues hay un policía. Supongo que no tengo ahorita cómo madrearlo. Lo esperaré. O avanzo. A ver, vamos a avanzar. ¡Cingues! ¡Ay, güey! ¡Viene! Sí, hijo de su madre. Entonces, sí. Necesito esperar. ¿Esto es un juego de sigilo, acaso? Es un juego en el que tengo que estar... O sea, que no estoy armado y que tengo que madrearme a todos. ¡Ay, güey! Oye, yo pensé que nada más lo... ¡Oh, la madre! Yo creí que nada más le iba a decir así como... ¡Ay, no me estás persiguiendo! Y ya saben, el cat así en el cuello o en la cabeza. ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! ¡No, señor! ¿Qué pasa? ¡Ah, chinga! ¡Ah! O sea, la cagué. Bueno, está bien. Entonces me voy tranquilito, tranquilito. Yo pensé que me iba a asesinar y era parte del juego. ¡Oh, sí! Otra vez que idiota. Tengo que irme bien tranquilo. ¡Demonios, demonios, demonios! Ok. ¡Perfecto! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Recuerdan que de repente se me bota el desmadre. Así es que me pongo nervioce. Me pongo nervioce. Entonces puedo hacer esto. A ver. ¡Detente, perro! ¡Ay, güey! Sentí que se paró esa chingadera. ¡Corre, corre, corre! Ese es mi departamento. ¿No va? ¡Uy, güey! Creo que pasé muy chingón. Ahí está, ahí está. Tengo que esperarlo supuestamente, ¿no? ¡Ay, cabrón! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver si esta vez nada más le doy un coco o algo así. Porque si de por sí me están persiguiendo la policía. ¡Ahora, cabrón! Pinche toquecito nada más. Tranquilo, tranquilo. Nada más. ¡Ay! Parece que es la única que me sé, muchachos. Ni modo, ni modo. Así es esto. Querían ser policías en ese pinche lugar. Ni modo, ni modo. Entonces ya llegamos, ya llegamos. ¡Y me siguió Santa Claus! Ese güey era peligroso. Ese era peligroso ese que de Santa Claus mamado, muchachito tatuado. Y pelón, más o menos. ¡Demonios, los polis! ¡Shit! ¡Shit, shit, shit! Entonces ya llegó la policía. Verte, verte. ¡Rápido! Tengo que limpiar todas las cochinadas. Digo, toda la información que tengo en internet y en todas esas madres. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Busca cómo chingado se hace! ¡Ay, chingada! Apretar, apretar, apretar. Sí, sí, sí. Así se hackea, muchachos. Apretando botones, encriptando mis datos y todo mi historial de navegación. Mira nada más. Oye, son chingos de personas, contactos. ¡Oh, mira nada más! O sea, ¿eso me dedico? ¡Qué chingados! Nuevo mensaje. No tienes mensajes. Mensajes. Sumo 10.050 mensajes. Ok, encriptación completa. ¡Bum, bum, bum! ¡FBI, perro! ¡Sal con las manos en alto! ¡Ah, rayos! No me disparen, por favor. Levantar las manos. No, no, no. No va a salir nada bueno de levantar las manos. ¡Huir! ¡Vámonos, muchachos! Somos unos renegados asquerosos. ¡Rápido! ¡Púchale el botón! ¡Bip! Apagamos la luz, muchachos. ¡Vámonos! ¡Vámonos al demonio! ¡Oh, shit! ¿Ya me mató? Desaparecí. ¡Oh, estoy esquimando como Dios! ¡Ah, lo que les iba a decir este juego es como... Como... Kratos, muchachos. Como God of War, que tienes que hacer tus combos de botones. Pero aquí, por lo que veo, nos dejan bastante tiempo para reaccionar, muchachos. Que eso les agradezco un chingo. ¡Oh, shit! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, corro? ¡Vámonos! ¡Que para luego es tarde! ¡Huye! ¡Huye! ¡Oh, qué chingadasos! Luego traigo bien madreda las rodillas, muchachos. ¡Oh! Sigue, sigue corriendo, sigue corriendo. ¡Venga, perfecto! ¡Vámonos, vámonos con las aves! ¡Llévenme con ustedes! ¡Llévenme! ¡Oh! ¡Sube, sube, 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 sube. ¡Viene, viene, viene, hijo de su pinche madre! ¡Pállate, pállate, 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 pállate! ¡No tengo armas! ¡No tengo armas! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Por poquito, por... ¡Órale, güey! ¿Ves que estamos en una pinche persecución? Yo sé que da pinche vértigo, pero sáltale ya cuando esté cerca. ¡Wow! ¡Oh, shit! Pensé que iba a caer. ¡Qué bueno que estaba ese pinche tendedero ahí! Seguramente es como un cable de un teléfono, muchachos. Estoy mil por ciento seguro que esa madre no aguantaría el peso de un cabrón al menos de, no sé, 60 kilos, 70 kilos máximo. Pero bueno, estas sí son los cables del teléfono en los juegos, muchachos. Son resistentes hasta el demonio. ¡Oh, shit! Pensé que iba a morir aquí. ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¡Sube, sube, sube, papi! ¡Ah, cabrón! Cuervos y todo el pedo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué esta madre estaba ahí? ¿Estaba abandonado? ¡Qué chingados, pero... ¡Oh, no! ¡Oh, perrito! ¡Perrito! ¡Oh, shit! Espero... Ah, sí. Espero que sea parte... ¡Oh! ¡Al suelo! ¡Vamos, escoria! ¡Perro asqueroso! ¿Para qué me hiciste correr? ¿Sabes lo que significa que me hagas correr, perro? ¡Oye, Toma! ¡Oh! Toma asqueroso. Mi chero... Ahí no se andan con jaladas, muchachos. Di que no les estar un pinche tiro en la cabeza. ¡72 horas después! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Oh, mira nada más! Supongo que eso es un poquitito de sangre, ¿no? Algo leve. Un toquecillo ahí, tranquilo. ¿Quién es usted, señor Pellan? Hola de nuevo, señor Edwards. ¿Quiere café? Creo que le vendría bien algo para espabilarse. Ya sabe, algo para traerlo de vuelta al mundo de los vivos. Después de todo, estamos aquí para ayudar. Para proteger el tejido de la sociedad. Pero los hijos sueltos pueden producir roturas con bastante rapidez, señor Edwards. Me refiero a hilos sueltos como cruzar en rojo o tomar el tren sin comprar un boletito. Ah, andábamos de ilegales allá adentro. Mira nada más. Ok. Infracciones menores. Se podría decir que son crímenes sin víctimas. Pero crímenes al fin y al cabo. ¿Qué hacemos con usted, señor? ¿Qué hacemos con usted? ¿Es mi abogado o es un pinche agente ahí? No se identificó correctamente. Así que eso puede ser usado en su contra, señor. Ok. No tienes fotos, ni novia, ni novio. Tampoco tienes amigos. ¿Te parece eso normal, señor Edwards? Pues para mí, sí. Pero bueno, ya veremos eso luego. Luego está todo ese dinero en efectivo que ha ido guardando. ¿Es que nadie le ha hablado del contactless? Oh, le preocupa el rastreo de datos. Qué raro, señor Edwards. Cualquiera pensaría que... Ah, intenta esconder algo. Ah, jalabaraja. Respuesta educada o arrogante. Ah, ah, ah. Soy educadito. Soy educadito. Es que soy un tipo reservado. Es todo. No quiero problemas. A ver cómo nos va. Entonces, ¿por qué no nos ahorra tiempo y nos cuenta para qué son esos datos encriptados? Eh, educado, muchachos. Yo digo que educado vamos a salir de aquí. No me voy a poner loco. Pensé que tenía que proteger los datos de mis clientes. A ver, escúchame, niñato. No tienes idea de la suerte que tienes de haber nacido en un mundo construido por personas honestas y trabajadoras. Las personas que siguen las normas, organizan barbacoas, se hacen fotos y tienen vidas sociales y productivas. Pues me vale madre mucho que los hagan ellos, ¿no? Y luego hay personas como tú que solo buscan problemas, inconformistas, cánceres que se convierten en metástasis y pudren la sociedad desde adentro. Se puso loco el pinche peloncito, ¿eh? Uno tranquilo le contesté. Ustedes bien o les contesté. Ah, señor Edwards, usted tiene usted suerte de que lo soltemos, pero no se olvide de que ya está en la cuerda floja. Ah, caray. Como se vuelva a pasar de la raya, me encargaré personalmente de usted. Ah, el doncito ya se hizo de armas, el cabrón. Uy, mira nada más. Hijo de su madre. Uno pensando acá que estaba haciendo todo bien. Un rato después. Y resulta que el doncito nos pinches quiere matar, el cabrón. Hijos de su madre. ¿Dónde demonios me han dejado? No puedo decir tantas groserías, muchachos, demonios. Estoy en una onda así de estar más relax conmigo mismo. Un modo zen. Lo prometí para este año nuevo, muchachos. Ahí viene Santa. No, ese güey me va a matar, ¿verdad? A ver. Barry Edwards, sube. Ya, tenemos que hablar. ¡Ah! A la baraja. No, no, ni madres que me voy a subir contigo. A huir. ¡Adiós, perrín! ¡Oh, shit! ¡Corre! ¡Corre, Edwards! ¡Corre, Barry! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Písale! Que ahí viene Santa Claus. ¡Shit! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Qué bueno que hice la mezcla esa, Matsu! Sigue corriendo, sigue corriendo. Venga, Barry. Sube, cabrón, sube. ¿Qué no ves que nos van a dar en la madre? ¡Ah! ¡Oh, shit! Creo que no tenía que ser por ahí, pero vámonos, vámonos. Ya nos vemos. Ahí nos vemos. ¡Huye! ¿Nos quieren matar? Yo creo que es el... ¡Oh, shit! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok. Pues creo que no era por ahí. Estamos de este lado a ver qué chingados. Ok. No, no, creo que no era por ahí. ¡Oh, demonios! Pues no había de otra más que regresar ahí, muchachos. ¡Alto ahí! ¡Oh, lo siento, lo siento! No quería huir, pero usted me espantó un chingo. Pero si tiene un arma, no hay problema. Podemos hablar, podemos negociar. ¿Qué demonios te crees que estamos jugando al pilla-pilla? ¿Qué chingas pilla-pilla es como los atrapados o algo así? ¡Sube! Si te quedas ahí morirás. ¿Me entiendes? ¡Ay, güey! Pues si lo dice así de cariñoso y lo dice bien, está bien. Siento tener que haber recurrido a esto. Ya tendrás tiempo para agradecérmelo. Eso sí, basta de tonterías, ¿me oyes? Pues sí, señor. Usted llegó... ¡Ah, chinga! Me faltó ahí una página. ¿Qué carajos? ¡Vámonos! ¡Un rato después! Con toda la acción del mundo. Mira nada más cómo va manejando ese cabrón. Va con todas las de la ley. Acabo de salvarte tu pinche tracerito. ¡Ay! Todo, todo bonito. Todo clasificación. Ah, barrié de artebreas de ella. ¡Oh, no! ¿Le dijo su nombre? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ja! Invisibilizar tu DNI. Es cierto. Mola que te cagas. O sea, que está muy chido, pues. Todo este asunto tiene que ver con mi viejo, ¿verdad? ¡Demonios! Si lo que quieres es que pague un rescate, ya te puedes ir olvidando. Ese maldito vegestorio solo se preocupa por sí mismo. Ah, o sea, su papá es como de varo. ¡Oh, ojalá baraja! ¡Ja! ¿Acaso tengo pidea de secuestrador? ¡Ah, sí! Sí, demasiada. Demasiada. No se ofenda, por favor. ¿De verdad crees que has salido de la comisaría tú solito? Ah, o sea, me ayudaste tú, Santa. Te voy a decir Santa, no importa cómo te llames. O a lo mejor mezclamos Santa con tu nombre al rato que nos lo digan. O a lo mejor me lo vas a decir. No tardarán en descifrar esa mierda de algoritmo que has creado. Después serás un enemigo público número uno. ¿Y qué demonios he hecho yo? No tengo la culpa de que mi viejo sea un maldito estúpido sin viento de poder. Me gusta más que gilipollas. Nos escucha más chido, ¿no? Demonios, no lo estás entendiendo. Hay movidas más grandes en juego. Baja, la baraja. ¿Qué traes? ¡Demonios, la poli! ¿Nos va a atorar la policía? ¡Shit! ¡No, espérate! Conduce tú perfecto. A la madre, no me digas. ¡No me digas! ¡Oh, shit! Mira nada más, muchachos. Cómo manejo de amor. Cómo pinche rápido. Me sirvió ver rápidos y furiosos, muchachos. Mira nada más. Hasta ese güey se prendió. Dijo, como estuvo chingón lo que hiciste, chavo. ¿Ah, qué? X, Y, B. Perfecto, perfecto. Mira nada más ese estilacho. ¡Oh, shit! Aguado, aguado, aguado. ¡Ay! Aguado, ahí está, ahí está. Ahora sí, ahí salte. ¡Uy, hijo de su madre! Yo no hice nada de eso, ¿eh? Nada más es la animación, pero me emociono mucho. ¡Sáltame! ¡Oh, no, 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 no! ¡Le apreté sin querer! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué te paraste? ¿Sólo porque le apreté sin querer o qué chingados? Es que no ponemos atención, maldita sea. ¡B! ¡A! X, perfecto, saltando. De amor, siento que después de esto voy a calabaciarla mucho, ¿eh? ¡Mucho, muchachos! Porque sí, siento que se me... ¡Ay, güey! A ver, se me van a ir, se me van a ir. ¡Ve otra vez! ¡Perfecto! Pienso que nos dan bastante tiempo y se me está pinches apendejando el cerebro bien feo. ¡Pero feo! Ok, creo que ya salimos. El sistema de seguridad de esa gente no es un moco de pavo, no mames, lo que vamos a leer en esta madre. Pero no has ocultado tus huellas, ahora la poli va a dar, ¿qué? ¡Lenguaje! ¡Ay, eso está censurado! ¡Santa, qué pedo contigo! ¡Por suerte para ti, canijo! ¡Oh, mis socios y yo queremos protegerte! Espera, no me digas que tú también estás con ellos. ¿Cómo era? ¿Los libertadores? ¿Una mierda así? Una cosa así, perdón. Somos Liberated. Y te damos la bienvenida. ¡Ah, cabrón! ¡Ese güey tomó decisión por todos los demás! Por si no te habías dado cuenta, hay cámaras en todas las esquinas y rastreadores en todos los dispositivos para el carro. Que si empresas malvadas por aquí, que si la esclavitud por allá, todo, todo. Luego, ¿Game Trends? Ok, ríete todo lo que quieras, pero la verdad es que no te hizo tanta gracia cuando el policía entró en tu casa. Ok. ¡Ah, o sea, estos güeyes están en contra de toda esa onda de la vigilancia del mundo, ¿no? Ok. Perfecto. Mira, nos pide que si creemos en los que... Digo, si vamos a estar del lado de los que creen ciegamente en el sistema o los que los cuestionamos. Y yo digo que estoy del lado en los que los cuestionamos. ¡Demonios! Han enviado rastreadores. ¡Malditos drones policiales! No te me vengas abajo. Lo tenemos todo bajo control, ¿vale? Hay una pistola en la guantera. ¡Cúbreme! ¡Ah, ya vamos a disparar! Yo pensé que iba a ser más parkour el desmadre. Destruye los drones. Los drones, perdón. Ok, ¿y cómo chingados? Ah, ok, perfecto. Con la palanca derecha, disparar. Ok, ok. Parece ser que ya. Ahí está. ¡Uh, mira nomás! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Tú eres una de esas cosas, ¿va? ¡Órale, hijos de pinche madre! ¡Órale, perro! Mientos, ¿cómo se carga? Eso, cargando porque disparé tres veces. ¡Bum! Esa no supo ni qué chingados. ¿Me tengo que ir? ¿Me tengo que escapar? ¿Te puedo esconder los enemigos en lugares marcados con Y? Ok. ¡Ah, perfecto! Ahí viene esa madre. ¡Bum! ¡Chacala, bum! ¡Chacala acá! No supo ni qué chingados le pegó, muchachos. No supo ni qué rayos. Ya, ahí veo otro y otro. ¡Bum! Mmm, un zapecillo. ¡Otro zapecillo! ¡Cómo chingado no! Perfecto. O sea, se ve que hay golpes, hay disparos. Ya me dieron armas. Bien hecho, canijo. Voy a decir... Es más, ya no sé ni cómo se llama. Creo que Edwards, algo así. Se va a llamar canijo. No sé qué chingado canijo. Eh, ¿qué pasó, canijo? Ya estamos aquí. ¿Qué es este sitio? ¡Ah! Ya me trajeron a su guarida. Antes era un edificio del Proyecto Manhattan. No te preocupes. Hemos puesto carteles de peligro radiactivo para que nadie se acerque a Osmear. Esta será tu casa por el momento. Mmm. Pues, bueno, está bien. Yo quería algo más hogareño. Pero bueno, si no se puede, pues lo que sea. ¡Oh, ese señor es Heisenberg! Yo digo que sí. Yo digo que sí. A ver. Revelenos su identidad, por favor. Tengo toda una teoría detrás de esto. A lo mejor estamos entrando a su laboratorio, muchachos. Y realmente no estamos liberando a nadie. Si no, estamos vendiendo drogas. O no sé. La verdad, vamos a ver. Tim, llegas tarde. ¿Este es Stroud? Llámame Barry, chava. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué directo? Me gusta. ¡Ay, siempre dicen eso! No es cierto. Luego tendremos tiempo para la chachara. Ven a conocer al equipo. ¿Ok? La chachara quedará para después. ¿No? Ahí ya lo dijo. ¿Qué tranza? Ese es este Jordi Wilde, ¿no? Ese güey. Yo creo que sí. Esto es Rick. Lo llamamos el indomable Will Hunting. Ten cuidado con su ego. Ah, caray. En su vida anterior ayudó a crear el... Sí, 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 cierto. Bueno, pues, ¿qué haces aquí el cabrón? Que ayudé. Lo construí casi todo yo solo. Después el gobierno siguió con el proyecto y lo convirtió en una pesadilla distópica. Ok. Entonces, o sea, renunciaste a este pedo. ¡Ah, mira! ¡Eisenberg! El tipo de las gafas es Tom. El reverendo Tom. Ok. Era profesor en Santa Marta, Catitla, cuando pasó lo de la bomba. Ahora está con nosotros. Mira nada más. Hasta allá fue a dar el profe. Me alegra ver que estás bien, joven. Ojalá nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Como que habla así más el reverendo, más lentito, ¿no? ¿Ya conoces a su hermano Tim? ¡Ah, su hermano! ¡Qué loco! Es como otro santita ahí, ex agente de las Fuerzas Especiales y el mejor conductor que tenemos. Pues así que digas qué mejor, ¿no? Yo le hice un parísimo ahí. Si no, ahorita estaríamos detenidos los dos. Incluso muertos. ¡Ah, caray! ¿Y este güey quién es? Este de aquí es James. Nuestro topo en el departamento de policía y tu ángel de la guarda de mi dulce compañía, que no me desampara ni de noche ni de día. Gracias a él, los del gobierno tardaron más tiempo de la cuenta en identificarte. Tienes suerte de seguir con vida, chaval. Me llamo Canijo, ¿sí? No, chaval. Cuando descubrieron quién eres en realidad, se desataron los infiernos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yo digo que sí. ¿Quién era? Querrás decir, por lo que a mí respecta, yo ya no soy el hijo de ese cabronazo. Sádico, ¿qué se hace llamar? Ministro de Seguridad Nacional. ¡Oh, o sea, es un güey pesado! O sea, él es como la oveja negra, ¿no? Basta de discusiones. Todos tenemos cosas que preferiríamos dejar atrás. Ah, casi lo olvido. Yo soy Meg. ¡Cállate, Meg! Soy la que maneja el cotarro por aquí. ¡Qué feo! Se me apendeja con las palabras. O sea, que es la líder, ¿no? Bueno, no líder, sino es como la administradora, la coreback, vaya, ¿no? Entonces, ¿eso es todo? ¿Ustedes son los Liberated? ¡Ja! No. Este es solo un equipo entre muchos otros. Cuando nos aseguramos de que eres digno de confianza, conocerás a los demás. O sea, cuando eres digno de confianza, miras a este güey, este güey, aquí nos escondemos y la chingaza. Nos dijeron todos sus pinches secretos y... ¡Pérate, espérate, espérate! Todavía no puedes conocer a los demás. Bienvenido a bordo, Barry. No, es canijo. No, Barry. ¡Canijo! Me lo puso Santa Claus Team. Es hora de que aprendas a buscarte la vida con nosotros. ¡Uy! Ya me uní un grupo en la mañana. Estaba ahí tomando el metro tranquilamente. Tres semanas después. ¿Qué nos toca? Sesión informativa. Rápido. Vamos con retraso. El resto de los equipos ya está en marcha. Ok. Está bien, está bien. Nuestro objetivo es el Centro de Procesamiento de Datos de la Acesis Cierto Alfa 16, ubicado en el Campus de Seguridad Nacional Río Plateado. La seguridad debería ser mínima, mayormente drones y robots, además de algunos guardias y personal del edificio. Vamos a acceder al centro de través del sótano por la primera planta. Ambos lugares confluyen la estación de bombeo que abastece el agua. ¡Eso todo! ¡De chingo de desnuda! Como que me estoy perdiendo un poquito. En la segunda planta se encuentra la infraestructura eléctrica del complejo y la sala de control. Nuestro objetivo son los servidores que haya en la planta superior. O sea, simple, todo tranquilo y vámonos al demonio. Actiramos una alarma en 15 minutos antes de la explosión. Tiempo más que suficiente para que ellos civiles evacúen la zona. Sin daños colaterales. Recuerden, somos los buenos. ¡Perfecto, señorita Beck! ¡Nos vemos! Ok, tenemos que sincronizar el golpe con los otros sujetos para evitar que traigan refuerzos. Ah, sí. Así rompes la seguridad y cada quien va a ver algo por todos lados, ¿no? Ok. ¿Yo no voy a hacer nada? Mmm, quédate en la camioneta. Está bien. ¡Ah, está bien! ¡Perfecto! Me quedaré, me quedaré. Escucha, Rick. Él fue quien diseñó este sistema de seguridad. Sigue sus consejos y todo irá sobre ruedas. O sea, ese güey, ese güey, el del biche carnalito, el Jordi Wilde, estuvo siempre, ¿no? O sea, diseñó todo, todo hizo. Poco tiempo después. Diseñó toda esa madre. Y ahora está trabajando para destruirla, ¿no? Supongo que no hicieron, hicieron algo mal, ¿no? Ok, servidores. ¡Cambio! ¡Cambio y fuera! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Cambio! ¡Cambio! Bueno, ¿qué tal la vida de Fugitivo? ¿Te está gustando este entretenimiento a lo Rambo? Pues no ha hecho tanto así como amable. Vamos a ser amable con ese güey. Todavía son muchas cosas que procesar, pero Tim no me deja ni cargar. ¡Cagar! Digo, tranquilo. ¡Ah, ok! Pues se para ahí, ahí afuera. ¿Está platicando? ¿Qué chingados? Hemos llegado a la sala de servidores. Estamos esperando a que se abran las esclusas de ventilación. ¡Cambio! Ok. Entonces, ¿por qué sigues luchando? Quizás soy un masoquista de las causas perdidas. Tim, Tom, e incluso me... Se llaman Tim Tom, me acabo de dar cuenta. ¡No mames! Timmy y Tommy. ¡Ay, qué bonito! Creen que es de corazón que es de esta mierda idealista. Pero yo no me dejo llevar. Yo me guío por los hechos puros y duros. Y el hecho de que he creado un monstruo. ¿Ya vieron? Como que volteó bandera. Pero no confío mucho. ¿Qué tal si ese güey después nos vuelva a voltear bandera? No lo sabemos. Ok. Al principio, el sí, sí, es cierto. Era una modificación de un sistema de calificación de crédito. ¿Sabes? Beneficios, patrones de gastos, historiales delictivos. Ya me entiendes. O sea, para cosas para bancos, ¿no? Pero esas cosas son simples. No te dan el historial completo del comportamiento de una persona. Y no te dicen quién puede suponer un riesgo. Por eso creamos Timmy's. Un algoritmo capaz de rastrar el historial digital completo de una persona. ¡Aja! Todo esto se hizo para determinar si alguien era digno de confianza. Pero la gente, como tu padre, quería usarlo para crear un mundo mejor. Entre comillas, ¿no? Y yo les creí. Tontamente les creí. Veía cómo manipulaban Timmy's para inclinar la balanza. Primero un poco. Luego muchísimo. Cuando la poli vino por mí y me di cuenta de lo que había hecho. Ah, o sea, primero lo hicieron que crear a Samadhi. Y después como que... ¡Ah, gracias, amigo! Lo vamos a usar para hacer algo más bonito, ¿no? Y a la chingada, órale. Eres un maldito delincuente ahora. Ok. No tenemos ninguna esperanza de volver a los viejos tiempos. ¡Uh! Entonces buscan un futuro nuevo y mejor, ¿verdad? ¡Oh, mi Dios! ¡Demonios, Rick! La excusa de aire no se abre. Ok. Estoy en ello, jefa. Estoy en ello. Ahorita aguántame tantito. Que ahorita me descargo un programa aquí en Ares. Y yo creo que lo resolvemos. Y si no lo resolvemos, lo infectamos bien, pinche asqueroso. Un segundo. Tengo que piratear esto. Se los dije. En Ares, ahí, en Megavlood. Ahí lo descargamos. Demonios, imposible. Tenemos que hacerlo a la antigua usanza. Barry, tú te encargas. Necesito que te cueles en la segunda planta y que derives el sistema de seguridad. ¡Ah! Toma una pistola y date prisa. Te hablaré por el camino. Digo, te hablaré. Sí, sí, sí. Mientras vamos a ver el camino. ¡Uh! ¡Uh! Mira nada más, muchachos. Ya me encargaron una misión bien, bien asesina. A ver, vamos a ver tantito. Aquí va a haber disparos. Va a haber muerte y destrucción. Demonios. Yo creo que no me dan una opción de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ah! ¡Asesiné a este cabrón! ¡Discúlpeme, señor! ¡Ah! ¡La madre! Era un guardia de su... ¡Ay! ¡Se levantó de la muerte! Mira, 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 mira. ¡Hey, señor! Señor está vivo. Lo estoy tratando de reanimar a pisotones, muchachos. ¡Oh! Por Dios. ¿Vos que no, man? ¿No me avisan que hay gente aquí? Vértebra. Pues yo creo, muchachos, que aquí... Mira, aquí me voy a estar paradito. ¿Eh? No me ve nadie. No me ve nadie. Aquí vamos a terminar este video, muchachos. Se está poniendo interesante la historia. Me gusta este formato de que estamos participando. Es como un cómic interactivo, muchachos. Vamos a clavarnos bien en la historia y vamos a ver qué demonios nos espera en el siguiente capítulo. ¡Demonios! Se está poniendo bien locochón. Mira, nos tenemos que dirigir al bosque y llegar al centro logístico. Intenta que nadie te vea. Vértebra. Esto va a estar intenso, muchachos. Pero lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó y les está interesando la historia también. Nosotros nos regresaremos mañana con otro videito y en unos días continuamos esta historia de Liberated donde estamos tratando de entrar lo más quedito posible para que no nos cargue la voladora. Mira, ahí hay algo, ahí hay algo. Están corriendo los venaditos ahí por ahí. Muchachos, yo me voy. Cuídense mucho. Gracias por ver. Espérate, vamos a ver qué chingas hay por aquí. Ya se fue. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!